El Nacional favorita ayer y antes de ayer en Paracas, estoy agotada porque hubo más de 20 nuevos los días, que es como, o sea, es bastante bien, entonces entró Paracas, que es cuando se levanta la arena y no pudimos ni terminar el campeonato por estas condiciones, en verdad fue supervivencia, el que se volteaba menos, el que pasaba menos tiempo nadando, ganaba la... ¿Tú te volteaste? Sí, no todos, uno dominó, se volteaba uno, se volteaban todos. Sí, todos eran cadenas. Sí. Que las condiciones estaban terribles, en verdad. Sí, o sea, tú podías pasar último, la primera huella y si todos los delante tuyos se volteaban, que en verdad fue así, el que ganó la regata fue el primero en voltearse, iba último, y después todos los delante se empezaron a voltear y él ganó la regata. ¿En serio así fue? Sí. O sea, digamos que él como se volteó primero dijo, uy, a partir de ahora voy a tener más precaución, que ustedes de repente, que iban como normalmente lo hacían y de pronto, ¿no es cierto? ¿Algo así pasó? Seguro, sí. Está tan cansada, es que lo que pasa es que Carlos Álvarez, nuestro productor, es inclemento, no deja de descansar, acaba de terminar el torneo y ya la trajo al... A ver, pero ¿se ha suspendido el campeonato o como quedó así, quedan las posiciones? Sí, no, o sea, pudimos hacer tres regatas, creo que con tres regatas ya es válido, pero normalmente son seis. Claro. Ahora, a pesar de los factores que tú mencionas, que tienen que ver con el desempeño final, es decir, los factores climáticos o lo que puede suceder dentro de la misma competencia, ¿te sientes contenta con lo que has obtenido en esta nacional? Sí, creo que puedo ser mejor porque de las tres regatas yo no pude terminar una, porque en una de las volteadas se me salió una cosa del bote y tengo que tener mi entrenador a ayudarme, y una vez que ya te ha ayudado, el entrenador ya no puede seguir en el rato. Entonces, tuve ese descalificado que eran diez puntos y al final quedé cuarta. O sea, yo quería quedar en el top tres. Y en condiciones normales, esto, o sea, te da que coger un poco esto, porque a un deporte está cuando está todo, se siente tranquilo porque ha ido todo, pero cuando hay factores externos que de repente entrampan un poco su preparación o su desarrollo dentro, en este caso, del mar, ¿cómo aceptar esa realidad? O sea, aparte de estar cansado de mente por esto, ¿estás molesta, también un poco fastidiada? ¿Te has preguntado, pucha, si no hubiese habido esto, de repente quedá mejor? Sí, no, o sea, de hecho esas condiciones extremas a mí me convenían. ¿Ah, sí? Porque si hay un poco menos de viento que igual es difícil, hay gente que lo puede llevar, los hombres que son más grandes, todo lo pueden llevar bien, y yo no, o sea, ellos lo llevan mejor que yo. Y con estas condiciones extremas ya nadie lo puede llevar, entonces estamos un poco más parejos. Ah, ok. Y está esto de que se puede voltear, puede pasar cualquier cosa. Pero de hecho sí estoy, o sea, me molestó bastante no poder correr la última rata, porque es como que le di ventaja a los otros, y esta es la segunda fase del Nacional. Yo en que es segunda, en la primera, está empate con el primero, y ahora en este ya me sacó, no sé, cinco puntos y queda una fase. ¿Estás asada? Sí, yo creo que sí. Sí, está molesta. Y está bien, porque eso es lo que hace, se podría decir piconería, es lo que hace que alguien quiera hacer las cosas mejor en la próxima oportunidad. ¿Tú eres una de las deportistas que no duermen pensando en el hubiera, por qué, qué pasó y todo eso, o te tratas de relajar lo más que se pueda después de la competencia? O sea, en verdad ahora ya no tanto, pero antes si hubiera o si no hubiera hecho tal cosa, me ponía a imaginar todas las situaciones, pero ahora ya sé y siempre le digo a todo el mundo que no existe el si hubiera, porque las cosas pasaron de una manera y ya no hay vuelta atrás. La de lamentarse solamente hace que crear conflictos internos, ¿no es cierto?, y que no puedas proyectarte en lo que va a suceder más adelante. ¿Por qué Leiser, por qué Sunfish, por qué Vila? Porque yo empecé a navegar en el 2005 en Optimist, porque mi hermano navegaba, no sé, y yo lo veía, en verdad no por el bote, sino porque... ¿Tu hermano mayor? Sí, ya lo navegaba él, y porque él siempre tenía como que reuniones, tenía a todos sus amigos en la VL, y yo, ¡ay, yo también quiero! Y me metí y, nada, como un juego, en verdad, y de repente seguí y empecé a quedar bien, clasificar a campeonatos y ya después ya... ¿Tu familia se sorprendió, dijo, wow, qué buena es Caterina en este deporte, o no, lo tomaron de una manera muy natural? No, de hecho mi mamá sí, me apoyó un montón, siempre, a todos los campeonatos, me acompañó cuando podía, y, nada, siempre me apoyó en todo lo que pudo, me sigue apoyando, y, bueno, ahora estoy en Laser, y en Sunfish, en el Laser empecé, apenas terminé el Optimist, más o menos armé la clase en mi club, porque no había nadie navegando ahí, y ahora empecé en el Sunfish hace un par de años, que hubo los bolivarianos, que me pasaron la voz, para correr, y corrí, no me fue bien, o sea, en verdad que última, pero ya, seguí, y ahora, y el año pasado que es segunda, y ahora tengo el Mundial en Paracas. Ah, pero o sea, fue un terrible golpe, pero que te llevó no para... A retroceder. Exacto, al contrario, sino esa piconería del deportista, te llevó a decir, ok, que última, ya no tengo nada más que perder, al contrario, todo tengo por mejorar, y mira que ocupaste un segundo lugar. ¿Qué es lo más difícil de dedicarse a la vela? El tiempo, creo, o sea, el tiempo que te quita, porque, o sea, es todo el fin de semana, justo estuve conversando en este fin de semana, que la gente que no, nadie o no hace ningún deporte, tiene mucho más tiempo para estudiar, porque yo estoy en la universidad ahorita. ¿Qué estudias? Administración de negocio del deporte, en la UPC. Ajá. Que de hecho me apoyan un montón en la universidad cuando tengo campeonatos, puedo faltar, puedo... Puedo poner exámenes, pero me tengo que poner al día, y no sé, por ejemplo, los fines de semana que voy a Paracas, que el último me cedo todos, me quitan un montón de tiempo, ¿no? O sea, son dos días completos que no veo nada en la universidad.